Eduardo, por hoy suficiente, vete a descansar, mañana vienes Ya, gracias jefe, hasta mañana No, no, no sabes cuánto te quiero, no, 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 no imaginas cuánto te amo Te estoy andando, tomando, angustiado en el dolor, sin ti en esta vida, aliado con el licor Te estoy andando, tomando, angustiado en el dolor, sin ti en esta vida, aliado con el licor Te vas, te vas, te vas, ¿qué serás de mí? Te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás Te vas, te vas, te vas, ¿qué serás de mí? Te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás Amigos, pasen más cerveza, para olvidar ese mal amor Donde quieren que estés, escúchalo esto Chiquito, Cuenca, Guayaquil, allá nos vemos No, 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 no sabes cuánto te quiero No, 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 me imaginas cuánto te amo Te estoy andando, tomando, angustiado en el dolor Sin ti esta vida, aliado con el licor Te estoy andando, angustiado en el dolor Sin ti esta vida, aliado con el licor Te vas, te vas, te vas, que serás de mí Te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás Te vas, te vas, te vas, que serás de mí Te vas, te vas, te vas, sin mirar atrás Audiosistema láser y APH de estudios Sonando fuerte Ni esta parte, para estos falsos amores Por ti mi amor, paso llorando Amor